Cualquiera de nosotros podemos describir sin dudar cómo es el escudo nacional. Un águila devorando una serpiente parada sobre un nopal. La serpiente es una cascabel del género Crotalus y el nopal, un nopal, opuntia fincus indica. ¿Pero y el águila? Oficialmente no se especifica qué especie de águila es. En general se dice que es un águila real, aquí la Crisadetos. Sin embargo, de acuerdo con ornitólogos y arqueólogos, el cuautli, que es el ave sagrado de la mitología mexica, se describe como un ave rapaz con una cresta bien marcada y con las plumas de las patas ajustadas al muslo. En otras palabras, se trataría de un quebrantahuesos o caracara norteño, caracara cherigüey, que no es de color café, pero que sí es originario de nuestro país y come, entre otras cosas, serpientes.